Porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí de nuevo Este lugarcito que está ubicado aquí en la parroquia Santo Justo y Pastor en la ciudad de Colón un lugar de servicio, de acogida, de encuentro con el hermano necesitado, ese Cristo podemos decir peregrino, caminante por eso es una alegría poder mostrar lo que Dios ha regalado a la comunidad a través de este lugar de servicio el Refugio Padre Andrés, que cuenta ya con 6 años de vida, podemos decir, de entrega, de servicio recordando que lindo también cuantos hermanos han pasado en estos 6 años que recién cumplimos el 3 de agosto y nace sin duda de una comunidad orante, nace desde la oración, desde ese encuentro, ese diálogo con Jesús aquí la parroquia tiene la gracia ya más de 10, 12 años de tener la adoración perpetua y entonces me contaban algunos hermanos que cuando venían por la madrugada a rezar se encontraban con algunos hermanos pobres, algunos hermanos indigentes que no teniendo un lugar donde pasa la noche, se quedaban a dormir en el templo y a partir de ahí y de ese encuentro con Jesús en la Eucaristía se fue avivando, podemos decir así, el fuego y se fueron preguntando sin duda a los de la primera hora que podemos hacer, pero nace desde este corazón orante de la comunidad y nace desde la palabra de Dios que, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, nos dice porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber estaba de paso y me alojaron es un lugar de acogida es un lugar de encuentro con el hermano y lo decimos con vencidos es un regalo de Dios para la comunidad esto ha querido ser el refugio Padre Andrés un regalo para la comunidad un sacerdote muy nuestro sacerdote de la diócesis que vivió su ministerio, su entrega casi que completo en la zona sur de la ciudad de Concordia en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y que fue muy conocido justamente por esa entrega total a los pobres ese abrazar al hermano pobre y trabajar mucho por la dignidad del pobre por eso quisimos ponerle Padre Andrés Servín en gratitud creo a lo que fue la vida, el ministerio la entrega de este hermano nuestro el Padre Andrés para mí es algo muy grato trabajar para el hermano trabajar acá, colaborar porque nosotros es una colaboración que hacemos con el más necesitado y es una gracia encontrar acá en los hermanos que vienen de paso a Jesús, al mismo Jesús que viene a pedirnos una colaboración algunos por ahí están unos días con nosotros, algunos quedan solo una noche y siguen su camino pero es como repito es un honor trabajar para el más pobre esto fue fruto de una comunidad que ora y la oración nos lleva justamente a la misión por eso damos gracias a Dios también por estos 60 años de la vida de la diócesis que Dios los bendiga querida comunidad querida diócesis en este tiempo de gracia y que el Señor nos renueva a todos en el fervor misionero hoy estás aquí hoy estás aquí de nuevo